Bien, bien, bueno, comentando esto que me parece muy relevante, quiero decir, qué cosas considera la gente que son graves y cuáles son insignificantes, cómo jerarquizan los consultados aquí. Yo comentaba el tema del aumento de la pobreza, pero también empieza a aparecer el aumento de la desocupación, ¿no? Mira, la idea central pasaba por registrar el momento del escándalo de Alberto Fernández y Fabiola Záñez, partimos de la base de medir la imagen del expresidente que está en un 90% de negatividad, algo te diría, tengo 30 años de esto, creo que no lo hemos visto nunca. No, 90% de negatividad, Alberto. Así es, así es. Ha habido dirigentes polémicos, vamos a omitir los nombres porque han estado en el 70, o están en el 70, 75, pero nunca en el 90. Después preguntamos qué grado de conocimiento tenían o qué grado de información tenían respecto de este tema. Y el 90% de los que nos respondieron dijeron que estaban informados. Fíjate otro dato, 9 de cada 10, es decir, una totalidad casi transversal, masivo, todo el mundo está enterado de este tema. Después fuimos a la caracterización comunicacional de los encuadres, de la agenda settings o la discusión de la agenda política, en donde entendemos como legítimo lo que hacen los gobiernos por ahí de forzar la dieta comunicacional con determinados temas. A veces pasa, pasa bien para los gobiernos y a veces no, a veces pasa que el foco de la opinión pública separa en esos temas que son graves, pero quizás le da mayor gravedad a otros temas. Y queríamos demostrarlo y por eso tomamos 12 temas en el cual pusimos el tema del escándalo de Alberto y Fabiola y la verdad es que nos llevamos una sorpresa enorme porque el escándalo de Alberto y Fabiola estaba número 11 de 12, solamente superado en menor gravedad por la condena a Guillermo Moreno. Entonces, primer dato, esto no significa que no sea un tema grave, al contrario lo es, es muy grave, pero a los ojos de la opinión pública argentina hay por lo menos 10 temas que son más graves que este y son encabezados por temas económicos. El aumento de la pobreza de 10 puntos, de 44 a 54, es visualizado como el peor, lo más grave. Después, el aumento de la desocupación, también con un 90% de gravedad. Y le sigue la renuncia del diputado misionero por temas de pedofilia, el diputado libertario. Fijate vos que ese es un tema que ni siquiera nos enterábamos que era libertario el diputado en los medios nacionales, sino que prácticamente fue invisibilizado. Otros temas que fueron más graves que el escándalo de Alberto y Fabiola, por ejemplo, el tema de los viajes de Milley al exterior para temas personales o temas privados, pagados con fondos públicos, la gente lo visualiza en un 67% de gravedad contra un 57% del escándalo de Alberto y Fabiola. Y también, por ejemplo, lo ve más grave el aumento de fondos reservados de la SIDE de 100.000 millones de pesos, que también tiene un porcentaje alto. Entonces, la cuestión es central porque este gobierno, creo, quiso transmitir en cadena nacional, como hizo con el caso Loan, durante 50 días, pero creo que el pequeño defecto que tuvo el gobierno en esta cuestión fue no calibrar que el presidente Milley era una persona que no era la adecuada para encuadrar esto, ¿no? Porque Milley tiene muchos antecedentes de discursos de odio, de discursos violentos, además discursos misóginos, maltrata, maltrató, por ejemplo, ustedes recordarán, del gremio de ustedes, en Salta, que incluso no solamente maltrató a una periodista salteña, sino que Milley tuvo que hacerse una pericia psiquiátrica en los tribunales salteños, ¿no? Entonces, ahí esa falta de autoridad de Milley es como que le resta potencia a la utilización de este tema como una especie de cortina de humo para no hablar de la economía, para no hablar de la pobreza, para no hablar de la desocupación, cosa que lo preguntamos también de manera directa, y un 63% nos dijo que efectivamente el gobierno utiliza estos temas para no hablar de la economía, y la sorpresa fue que uno de cada cuatro votantes de Milley también opinaban lo mismo. Ah, aparece ya el votante crítico, digamos, de Milley. Sí, por supuesto, que inclusive cuando vemos los temas de los viajes privados pagados por los fondos públicos, o el aumento de los fondos de la SIE, el votante Milley no está para nada convencido de la utilidad o de la positividad de esas acciones, ¿no? Hay muchos también que aparecen allí, votantes del gobierno, o por lo menos, que advierten, no sé si son votantes del gobierno, perdón, pero que advierten que el gobierno utiliza el caso, o utilizó el caso de Fernández y Yañez para golpear al feminismo, ¿no? También, también, además, déjame decirte, que tan creíble es un gobierno que ha despotricado desde que asumió contra el Ministerio de la Mujer la violencia de género, que ahora se ponga a favor de las víctimas. Es muy poco creíble. Fíjate que la línea 144, y este me parece que es uno de los hallazgos más importantes, le preguntamos a la gente si lo veían como una herramienta útil, ¿no?, para las víctimas en situación de violencia de género, y un 67% nos dijo que sí, a pesar de que el gobierno ha desmantelado, ha bajado el presupuesto, ha echado personal, lo ha dejado con, creo, cuatro empleadas, no únicamente, pero fíjate vos el porcentaje tan alto. Va de suyo, que en ese 67% hay votantes de Milley también, ¿no? Claro. Gustavo, ¿qué tal? Marcos Citadini te saluda, ¿cómo estás? Marcos, qué placer. Igualmente. Hay una pregunta que ustedes hacen que a mí me parece que es muy pertinente y es poco mencionada, o en todo caso se le pregunta por el nivel de acuerdo con una frase, que es, comparando casos judiciales como el intento de asesinato a Cristina Kirchner con el de Alberto Fernández, usted considera que la justicia, entonces, pregunta si le da más importancia al escándalo de Alberto Fernández o le ha dado la misma importancia a ambas. Y a mí también ahí me sorprendió, porque por supuesto hay un buen porcentaje, un cuarto, que no saben, y pueden no tener una opinión acerca de esto, pero hay un 53,7% que considera esto, que se le da mucho más importancia al escándalo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez que al intento de asesinato de Cristina Kirchner. Algo que está también bastante invisibilizado en los medios, ¿no? Así es, y eso tiene que ver también con la dieta comunicacional y la dieta política. El encuadre que hacen los grandes medios de comunicación va en una dirección y quizás a veces la dieta comunicacional nuestra va en otra dirección. Ahora, pero el tema judicial, déjame decirte que es bastante gravoso para la justicia, que le saquen la ficha de esta manera, porque es evidente, digo, toda la causa de la justicia motivada por el intento de asesinato de la expresidenta, bueno, la hicieron la tortuga, y la causa esta de Alberto Fernández dieron avances concretos en días. Entonces el diferencial, el impacto para el común de la gente es realmente importante, y eso es lo que refleja la respuesta, ¿no? Lo mismo preguntamos por el encuadre que así hicieron los medios de este tema, si lo consideraban que lo hicieron de modo responsable o de modo irresponsable. Fíjate, 32% que lo hicieron de modo responsable, mientras que un 52% dijo que los medios trabajaron de manera irresponsable. Hay también un margen de castigo, ¿no?, a los medios y a la justicia, porque, digo, la indignación no es solamente con un episodio, ¿no? Creo que aquí hay una acumulación de cuestiones, lo que pasa es que cada uno tiene diferentes herramientas para tratar de zafar del escarnio público, ¿no? El escándalo de Alberto funciona como una especie de bálsamo para los sectores que no tienen poder, que ven como personajes como Alberto Fernández, que en público decían determinadas cosas y en privado las contradicen, bueno, ahí hay un claro ejemplo de la contravención a las normas morales, ¿no? Y el escándalo tiene una función de decir, bueno, vamos a castigar a este hombre. Ahora, el resto de los actores no son inocentes, ¿no? Ni la justicia, ni el sistema mediático, ni el gobierno, todos intentan pujar para ver al final del día quién es... ¿Cuál interpretación es la más importante, o la más ventajosa? Y ahí me parece que el gobierno en este tema ha perdido, ¿no? Hay otro camino que ustedes han recorrido en un par de estas preguntas que a mí me resulta interesante porque no es que nieguen que claramente la fuerza política a la que pertenece a Alberto Fernández tenga que hacer una revisión y está planteado en un par de preguntas acerca de cómo tiene que renovarse o en todo caso revisarse el peronismo, pero sí lo que preguntan es a los votantes del peronismo si el escándalo de Fabiola Sañez y Alberto Fernández les cambia el voto. Y me resultó interesante que el 89,2%, o sea, la inmensa mayoría dice que no, que no le cambiaría demasiado el voto. Lo digo no tanto porque falta tanto para las elecciones, digo, y hay tantas cosas que influyen, sino por este planteo que muchos han hecho, yo creo que también interesadamente, esto termina con el peronismo. Bueno, evidentemente hay otras cosas que influyen, ¿no? Sí, ahora es como la teoría del vaso medio lleno o medio vacío. Veamos la otra alternativa, porque está bien, la pregunta se la hicimos al votante de masa de primera vuelta, que es núcleo duro. Ahora, ese votante, para que el peronismo vuelva a ser competitivo, ganar elecciones, etc., tiene que crecer. Entonces, ¿cómo hace el peronismo en esta instancia? Y nosotros preguntamos si el peronismo debe renovarse y expulsar a los violentos. Que, fíjate vos, te voy a dar una idea. No hay violencia solamente física, ¿no? Hay violencia verbal en muchos dirigentes. Y si bien la violencia no es patrimonio de ninguna fuerza política, porque el 70% nos dijo que es transversal a todos los espacios políticos, el peronismo debe aprovechar esto como una oportunidad para modernizarse, para entender los formatos digitales. Por ejemplo, digo, Vilei le ganó las elecciones sin partido político, sin dirigencia nacional y sin espacios provinciales territoriales. Y todavía hoy sigue teniendo una supremacía en ese aspecto. Es decir, la política tradicional, donde el peronismo es la principal fuerza opositora, están realmente atrasados en el tiempo. Y acá es donde yo veo la oportunidad, ¿no? No de tirar a dirigentes por la ventana, sino de renovar procesos, de renovar formas de ver la realidad. Aplicar, por ejemplo, si la justicia social es el concepto central del peronismo. ¿Cómo se entiende la justicia social hoy en el 2024, después de todo lo que pasó? Creo que ahí el peronismo y las fuerzas políticas tradicionales van a tener un lugar en donde apalancarse y recuperar credibilidad. Porque la verdad es que hoy Vilei tiene la ventaja que tiene, porque en el campo simbólico de los rivales que tiene hoy el gobierno no hay nada. Más allá de que faltan dos octubres para la elección, y es mucho tiempo, y sé que la oferta electoral ordena posteriormente el tema de los liderazgos de la oposición, igualmente la sensación de vacío que hay hoy en la representación de los afectados por las políticas del gobierno de Vilei es realmente llamativa. Gustavo, muchísimas gracias por este tiempito en la mañana de la 530. Desde acá un fuerte abrazo. Al contrario, agradecido yo. Gustavo Córdoba, de Subán Córdoba, encuesta con datos reveladores. Sí, y con un correlato, si vos querés, en otros aspectos me comentaban, que en todos los canales, no solo en los canales que pueden ser más afines al peronismo, sino en todos los canales de televisión, una medición clásica, el tema Alberto Fernández está midiendo muy poco. Por eso ustedes estarán viendo que en la mayoría no se está atacando mucho. Por supuesto, se vuelve un poco al tema, pero se sale bastante rápidamente porque cae la audiencia, incluso en los canales más antiperonistas, no solo en los más cercanos. Bueno, quizá empieza a parecer un poco lo que decía ahí el amigo Córdoba, pero la pobreza o el riesgo de perder el empleo, pero la carestía de la vida. Digo, hoy, ¿ustedes saben que sigue vigente el DNU 70? Bueno, entre las cosas que siguen vigentes es el DNU 70, que permite desregular el precio de la garrafa. El precio de la garrafa siempre estuvo regulado, porque mucha gente no tiene tendido gas y que usa garrafas en la Argentina. Acaban de desregular el precio y capaz que había garrafas que la gente podía conseguir en 6.000 y 7.000 pesos, ahora capaz que la tiene que conseguir a 15. No tiene techo, les pueden poner el precio que quieran. El que tiene la garrafa, le ponen el precio que se le antoje. Eso afecta directamente la calidad de vida de la gente. Insisto yo siempre en este concepto, la gente no vota para vivir peor, la gente vota para vivir mejor. Ahora, ¿está enfrente de otra gran defraudación? ¿Alberto Fernández fue una defraudación? Sí. Y ahora tenemos otra gran defraudación. Pero, cuidado ahí, porque cuando... A una serie de defraudaciones no siempre sucede la epifanía. ¿No? Que un día se... Ah, bueno, me sentí tan defraudado por esto y por aquello que ahora vuelvo a un lugar donde todo es maravilloso. No, no, probablemente todo vaya de...